Hola que tal, muy buenas tardes, ha continuado lloviendo principalmente en el centro del país y el fuego tiene 7 pluviómetros con registro por encima de 50 milímetros, hay uno que llegó hasta 109 milímetros acumulado en las últimas 24 horas, el salto en lajas reportó está acumulado de lluvia intensa y fuerte durante la tarde de ayer, fíjense tenemos un sistema de niveles medios que posiciona su centro aquí, fíjense la circulación como se genera en esta parte y la humedad queda sobre el oriente del país a esta hora, está lloviendo al norte de la región central, mis amigos la tarde será nublada y la mayor probabilidad de lluvia pudiera estar en el occidente y zonas del oriente del país dada la circulación del sistema que lleva la humedad y la inestabilidad a esta parte del territorio nacional, el pronóstico entonces vamos a tener una tarde con predominio de nublados en todo el territorio nacional, vamos a tener algunos chubascos y tormentas eléctricas en la región occidental, en menos medida en la central pero se mantendrán también más frecuentes hacia el oriente del país durante la tarde pero ya en la noche, entonces la lluvia se mantiene en zonas del interior costo norte del occidente, fíjense que vamos a tener aquí algo de cielo parcialmente nublado pero de matanza hacia vía clara pudiera estar lloviendo, fíjense aquí y también en el norte oriental, temperaturas máximas hoy con valores desde los 31 hasta los 33, 34 grados el valor que se alcanzará en el sur oriental, en la noche los valores de temperaturas entre 24 y 27 grados, realmente la noche pudiera ser un poco más fresca donde llueve y estén presentes los nublados, vamos a tener vientos variables débiles pero ya desde la tarde pudieran comenzar a soplar del este débilmente sobre todo en zonas de la costa norte oriental donde vamos a tener poco liaje, en el resto de los litorales habrá mar tranquila hasta la nochecer, a resumen mis amigos la tarde con nublados y lluvias en el occidente y el oriente ya en la noche pudieran generalizarse más bien hacia el oriente del país, les deseo a todos, que tengan una tarde muy feliz, cuídense mucho y hasta mañana.